El ruso Ramenzoni y Mariana Lamas y venimos del empate entre Chacarita y Mitra y Santiago del Esteiro y recibimos en la pantalla de Tice Sports a Quilmes. Aquí está el cervecero, escuchá la banda de sonido original del Centenario. Qué buena convocatoria de Quilmes, estudiantes siempre en equipo difícil, un equipo que sabe sus limitaciones y que sabe aprovechar los errores del rival. Está estudiantes en cancha, el equipo de Ruiz. Y el humo que empieza a cubrir y afuera de la cancha. Saludo a Marcelo, a Norma, a toda la familia. Lauren, el árbitro, toca la bola, comienza el juego en el Centenario. Para Quilmes y para estudiantes, pelotas o largo, busca ya, la no va a llegar. O sea que de costado que tiene que ser Minervino. No, siempre puede pasar. Viene Coleman, juega Coleman, Erquiaga, la levanta Erquiaga, la domina Anselmo. A ver qué hace Anselmo, giró Anselmo, Anselmo al arco. Afuera, afuera, lo tuvo Anselmo. Probó el capitán. Tiene el arco entre ceja y ceja, parecía que no dominaba bien, gira. Lo tenía Coleman para pasarla, qué pasarla, ni pasarla. Derechazo al lado del palo derecho de Matías Vega. Júdia Coleman, venía para Zanabria. El rebote, lo favorece a Río, mete con todo Río. Por arriba, el travesaño, casi de cara a bola. Convierte en el centro de los jugadores estudiantes. Bueno, el zurdo. El centro de Ayala. El despeje, busca Zanabria. ¡Castro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Quilmes! ¡O por ellos nueve! ¡O por ellos goleador! Con la pirueta, para dejar plantado a Vega. A los 14 minutos, la encontró Castro. Y si la encuentra Castro en el área, es gol de Quilmes. ¡Quilmes uno! Estudiar tercera. Ya nos va a ayudar el director a ver la posición de Castro. Cuando parte el centro, a ver dónde queda Castro. El tema es quién la toca. ¡Ah! Una vez más, si podés. Centro al corazón. ¿Quién despeja y en quién pega? Va Castro encima. ¿La toca Colman o la toca Brignone? La toca López Quintana. Deteis es for play y participá. Tenés tiempo hasta el 13 de abril. ¡Qué lindo! Viene Castro. Anselmo por arriba. ¡Vega! ¡Vega! Extraordinario. Esa será el fantástico. Agiganta su figura, el número uno. ¡Lo tuvo Anselmo! Casi convierte al segundo a Quilmes. No le importa el cómo a Quilmes. Por arriba te mata. Con la cabeza, Juan Castro y Anselmo. Brignone la continuó regalando. Se la regaló a Castro. Responde Quilmes. Viene Castro. El autor. El único toque que viene todo el partido. La soltó para Zanabria. ¡Zanabria! ¡Fuera! ¡Afuera! ¡Lo tuvo Zanabria! El matador. El centro de Brignone. El cabezazo de Guancico. Ahí. Posición adelantada. La llegada de Luznik. Por el segundo. Primera para Minervino. Enganchó y pasó. Buena jugada. Minervino al arco. Muy bien Álvarez. Muy bien Milton. Luznik la levanta. Le pegó muy mal. Luznik. Saque de meta para... Gana Quilmes 1 a 0. Saca. Y se termina. Ahí está. Le pegó Álvarez. Ceballos. Marca el final. De la primera parte. Estimado Barreto. Con el gol de Castro. Quilmes. Le gana Estudiantes 1 a 0. Y todos los jugadores de Estudiantes van sobre el árbitro y el asistente. Sí. ¿Por qué? ¿Por el gol? Claro. Por la posición de Castro. Ya se enteraron que había sido posición adelantada. Sí. Tiene un poder de fuego Quilmes arriba. Es un equipo de Castro y Anselmo para atrás. Y un equipo con Castro y Anselmo. No estoy claro en lo que digo. Le cuesta construir. Le cuesta llegar. Met. Bueno. Del árbitro. Ya recorremos los últimos 45 minutos. Por ahora Quilmes. Le está ganando Estudiantes 1 a 0. Juega Mallorca. Este Lorenzón. La viene a buscar. Zafarana. Ya lo dijo Zárate. No hay modificaciones, ¿no? Sin cambios. Muy bien. Tampoco tenemos amonestados. Ah. Minervino. Suma el ataque. Viene Minervino. El toque para abajo. Venega. Minervino. Buena combinación. Ahora Brignione. Brignione. Llega Minervino. Afuera. Afuera. Lo tuvo Minervino. Una gran triangulación. Casi la empata Minervino para esto. Para mí la mejor jugada del partido. De los dos equipos. Toca Delfort. Va a buscar pase fenomenal de Brignione. Remate. Se la tomó regalando a Ayala. Ayala. Castro. Domina Castro. Se junta con Coleman. Coleman. La levantó para Anselmo. ¡Anselmo! Afuera. Afuera. Solito. Sí, Tomás Blanco. Pasó Boneto. Pelea Boneto. Sigue Boneto. Rebota en Mazolka. La mete Boneto. Quiroi está. Gol. Gol. Vindela. Gol. 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 De Quilmes. Apareció Vindela. Solito. Hizo una gran jugada. Quilmes. Quirobárbaro. Quirobárbaro. Lo dejó parado Vega. A los 36 minutos de este segundo tiempo por Vindela. Quilmes 2. Estudiantes. Estudiantes 0. Que golazo que hiciste Agustín como si fuera su nombre de área. La pelea Boneto hasta el final. Tiene un centro rasante. La aguanta Vindela que es lateral. Es una jugada bárbara. Y con la cara interna del pie zurdo. Se la pone al costado a Vega. Gol fenomenal de Vindela. Quilmes gana un partido bravísimo. Quilmes se erige en candidato. Después. Riñones. Contra Boneto. Lateral otra vez. Para el dueño de casa. Ceballos pide la pelota. Ha ganado Quilmes. En el centenario. Venció 2 a 0 estudiantes. Y es el único puntero que tiene la zona B. En esta sexta fecha del campeonato. Rebalza de euforia el centenario. Parados con la manito hacia adelante. Cantando por el Quilmes puntero la gente de Quilmes.